En la clase de botón entonces vamos a conocer cada uno de los botones que traen estos iPhone y por lo general usan un mismo sistema para su accionamiento o su funcionamiento. Entonces podemos analizar que acá encontramos el plano del iPhone 5S ya descifrado y son muy sencillos, en este caso el botón de power de encendido tiene una línea que va al procesador en la línea A21 tiene una línea de voltaje que viene del IC de Power, el PMU en la línea K16 o en el VAL K16 hace contacto aquí visible acá yo puedo tomar ese voltaje en el condensador de 0.1 microfaradio resulta que cuando hay un punto visible es muy fácil ¿por qué? porque si hay una fisura yo puedo saber si la fisura se está dando del condensador hacia por ejemplo en este caso llega aquí a este U25 que tiene un tipo encapsulado S1T1226 esto significa S1T o SOT1226 es la forma que tiene este IC porque en este mismo IC o el mismo fabricante tiene varios modelos puede ser uno como este que está aquí al lado puede ser o sea la forma puede ser como los que hemos visto en las tables que es muy conocido que trae seis contactos o cinco contactos entonces depende del tipo encapsulado cambia este número entonces se dice que este es un S1T1226 tiene cinco contactos en la mitad va uno que va a tierra este que no tiene conexión, este que viene del punto del botón de power del interruptor, este que va hacia el procesador y este que trae un voltaje del IC de power entonces estos tipos de botones se dicen que son normalmente apagados como el interruptor normalmente apagado no hay conexión hasta que se presiona el botón la mayoría de interruptores de botón de empuje se utilizan de esta manera por ejemplo en este caso que es el botón de power algunas teclas en algunos teléfonos pues las teclas numéricas en este caso en el iphone pues las teclas de botón y todo lo que tiene que ver con interrupción este IC que vemos acá, este S1T1226 este S1T entonces se dice que es de single buffer de un individual amortiguación o individual suavizador lo que toma es que recibe un voltaje y al tener una pulsación entonces envía ese voltaje con un estado bajo lo cual le da interpretación al procesador de que hay que arrancar entonces a cumplir toda la función en el caso encendido pues recordemos que el IC de power recibe directamente nosotros no tenemos que hacer nada apenas conectamos la batería se cargan de voltajes muchos sectores de la OAR el IC de power se llena de voltajes y ahí hay una espera de una cantidad y se está esperando que sucede en el botón de power cuando el botón de power se obtura por unos segundos entonces esto le da una información al procesador y empieza entonces a cumplirse todo el funcionamiento interno para cargar el sistema operativo por eso entonces está este componente este componente está aquí para amortiguar esa pulsación porque se están tomando 1.8 voltios y por segundos al estar conectado el botón el botón siempre se obtura con un punto a tierra y el otro colgado a la línea en este caso el punto a tierra está ya en el botón de power y la línea positiva es esta que viaja aquí a este filtro del filtro pasa a un condensador de 100 pico faradios luego hace contacto a esta resistencia de 392K y pasa al U25 cuando uno oprime el botón de power se cierra y se une a tierra allá el botón y esta línea pierde un voltaje entonces como tenía 1.8 un estado alto 1.8 aproximadamente tenía un estado alto al oprimirlo entonces se crea un estado bajo y esto le informa digitalmente al procesador un estado de encendido de funcionamiento y cuando está en ahorro de energía aquí se pulsa se genera el mismo estado lo cual también el procesador y el IC de power como tiene una línea de voltaje acá permanente entonces puede determinar ese consumo que se generó y nos da a interpretar que se está queriendo desbloquear el teléfono acá vemos el flash de power o de encendido acá vemos que una de las líneas va a tierra a cualquier parte negativa de la OAR y la otra que es esta esta si viaja completamente llega aquí al botón de power viaja aquí a una resistencia de 42K pasa hacia el conector el conector lo entrega a la OAR en este punto y empieza su recorrido hacia este U25 en si el funcionamiento del botón de encendido es muy sencillo y acá tenemos los puntos cuando tengamos una falla esto quiere decir que cuando conectamos a cargar el teléfono el teléfono si carga muestra que está cargando y enciende cuando tiene la batería totalmente cargada pero que cuando le damos al botón ni enciende a nuestra orden ni desbloquea esto nos da a decir que la línea de power tiene una falla yo puedo hacer fácilmente entre el 7 y acá el 9 hacer un corto con una pinzita y si enciende ya sé que es el flash lo consigo o si esta clase me sirve para poder repararlo puedo mirar si el flash que le está pasando si es la línea negativa la que no tiene continuidad o la línea positiva y lo puedo hasta reparar pero si quiero lo puedo cambiar si ya deduje que acá cuando uno si enciende pero si uno acá y no enciende quiere decir que tengo que empezar a revisar cada una de las líneas entonces aquí el diodo a tierra si este diodo quedara a tierra estuviera sulfatado apenas yo introduzca la batería se va a encender y muy probablemente se va a activar sola la pantalla si este diodo está a tierra si este diodo tiene cortos sulfatos si está dañado si está dañado entonces apenas conecto la batería va a encender va a encender y después me muestra que cargo del teléfono va a entrar en ahorro de energía y después no voy a poder desbloquearlo por un diodo de estos que esté fallando si el filtro falla si el filtro falla resulta que la interrupción solo está llegando hasta ese lado pero no le está llegando al IC entonces que puede ser que el filtro no esté que el filtro esté roto recuerden que los filtros dan continuidad de lado a lado con el multímetro puesto en continuidad si ese condensador está fallando tiene fugas de voltaje a tierra puede generar que en determinados momentos el teléfono se encienda solo se apague solo o se intente bloquear si ese condensador de 100 pico faradios está fallando si la resistencia está fallando si la resistencia falla la de 392K el voltaje que está viniendo del IC de Power quedará solo en este lado a la resistencia y no le dará un estado alto a esta línea del IC del U25 no le dará un estado alto entonces siempre va a estar un estado bajo acá un estado bajo es 0 voltios 0 voltios acá nunca va a tener ese estado para que el procesador lo pueda interpretar entonces si falta la resistencia entonces no va a encender si la resistencia ha bajado de homiaje va a dejar pasar más voltaje y entonces va a poder recalentarse el teléfono el IC de Power se va a poder recalentar si la señal que va hacia el procesador no está esa señal no está entonces resulta que nunca va a encender el teléfono porque nunca va a poner en funcionamiento la extracción del software que tiene o el sistema operativo que está en la memoria la memoria NAM Flash y nunca va a poder dar la orden de extracción de información y correr el sistema operativo y empezar todo el recorrido que tiene que ver con el encendido así entonces vamos a tener muy claro estas líneas va a ser muy fácil ahorita en la práctica vamos a ver su comportamiento por ejemplo el del iPhone 6 es similar similar en este caso aquí está el botón de Power aquí lo vemos en este sector este es el botón de Power tiene una pista tierra igual y una línea positiva la línea positiva viaja llega aquí al conector del FLEZ el FLEZ conecta ahí el FLEZ viaja la línea viaja la positiva y entonces hace contacto en la OAR aquí en el conector de la OAR después del conector de la OAR llega al mismo diodo al mismo diodo que ya sabemos en este caso está protegido aquí con una goma o una silicona pasa al filtro 0809 ya sabemos que tiene que pasar si el filtro no está nunca va a encender a nuestra decisión nunca cuando primamos no va a encender entonces si no está el filtro yo puedo hacer un jumper y va a pasar ese mismo pulsación acá está un condensador de 27 pico faradios esa línea luego entonces hace contacto también al ICD Power aquí a una resistencia de 220K y la misma línea de voltaje del L6 en el L6 en el VAL L6 sale ese voltaje hacia la resistencia y la resistencia entonces toma ese estado alto toma ese estado alto llega aquí al ICD Power y llega al botón cuando el botón se une ese estado alto que tiene esa línea se va a tierra o sea queda en cero y de una el procesador sabe que estamos oprimiendo entonces espera unos segundos porque recuerden que si oprimimos el botón de power no va a encender tenemos que tenerlo sostenido por unos segundos y ahí si va a encender luego cuando ya oprimimos una sola vez cuando ya ha encendido entonces se desbloquea o se bloquea así entonces va a funcionar en el 6 y acá vemos también el 6 plus el del encendido del 6 plus vemos también el botón de power llega al flash al flash que está acá que conecta con la ovar conecta en la ovar en esta línea positiva llega también aquí a un diodo a un filtro a un condensador este ayudando a filtrar esa pulsación que se está generando aquí llega al Y4 en el procesador igual que en el iPhone 6 llega a la D20 en el ICD Power y llega a la misma resistencia 220K y también está siendo alimentada para darle un estado alto a esa línea la línea L6 del ICD Power con el nombre PPV8 al White entonces cuando ahí se genera la pulsación se une a tierra entonces queda en estado bajo en cero y esto le da una indicación al procesador de que hay que darle funcionamiento al teléfono y vamos a analizar entonces el comportamiento ya aquí en la práctica este voltaje acá es el voltaje que viene del ICD Power que sería en este caso aquí al punto del ICD del U25 que hace contacto a este lado de la resistencia este que vemos acá este voltaje lo estamos tomando de la línea del botón de Power la línea positiva del botón de Power y este otro voltaje que está saliendo acá del IC ese voltaje es la línea azul que va hacia el procesador entonces cuando damos al botón de Power vamos a ver qué es lo que sucede no pude tomar este el voltaje acá mismo en el voltímetro de la línea que está en el botón de Power porque como todo está conectado a la misma masa y esto hace un bloqueo de voltaje y no lo deja encender entonces estoy tomando tres voltajes a la vez dos acá el ICD Power el que va al procesador y el que está en la línea positiva cuando yo lo ve y ahora sí tenemos entonces lo que sucede cuando oprimimos el botón de Power para que el teléfono encienda aquí en este lado se vuelve un estado bajo por unos segundos el único que no cambia es el voltaje que viene desde el ICD Power y esto es lo bueno de ese U del ICD que está gestionando acá amortiguando esta línea de single buffer que recibe un voltaje pero ese voltaje no es el que se va a tierra sino que dentro del componente se forma un estado bajo y es lo que le indica al procesador y al ICD Power lo que está sucediendo cuando bloqueamos y desbloqueamos solamente por unos segundos desaparece esto es cuestión de segundos que le informa rápidamente al ICD Power que hay que entrar en ahorro de energía o hay que suspender la imagen en la pantalla así funciona esto si alguno de estos voltajes no están presentes esto los podemos tomar individualmente para nosotros saber el comportamiento y ya determinaríamos si hay solución por lo general siempre es el IC el que no envía la pulsación o no envía el estado bajo hacia los componentes que están siendo administrados el teléfono está totalmente apagado y ya los 3 voltajes tienen que estar ahí en las líneas para que apenas oprimamos el botón de Power inicie todo el funcionamiento para poder este hacer funcionar todo el sistema operativo para apagarlo también porque yo oprimo y sigue enviando sigue enviando señales pero para apagarlo entonces tendría que oprimirlo unos 10 segundos ahí vemos que le está dando un estado bajo un estado bajo a la línea para que el procesador interprete por varios segundos que lo que queremos es apagarlo ahí vemos después de que encendió pero ninguno de los voltajes se altera siempre está permanente a diferencia como en los galaxy o en las sables que apenas oprimimos el único voltaje que viene a veces viene directamente del pin positivo de la batería y le indica un estado bajo se va a tierra en este caso no el voltaje sigue permanente el único que queda en estado bajo es dentro del IC si yo tengo un teléfono que no enciende y quiero saber si es el si es el flash de power el que está fallando entonces con una pinza yo tengo que hacer contacto con la pista cuarta y la otra tierra toco una punta tierra toco la pista cuarta por unos 5 segundos y el teléfono debería encender si enciende ya sé que el flash de power es el que está añado es el que tengo que reemplazar esto lo sé porque cuando conecta el cargador entonces el teléfono va a encender va a funcionar va a todo pero no va a desbloquear cuando entre en ahorro energía ni encenderá por nuestra pulsación entonces aquí ya descubrimos que es el flash el que puede estar dañado en este caso si tuviéramos una falla también puede ser que acá no encienda pero el filtro está dañado y si no funciona entonces no va a recibir la pulsación el IC y no va a interpretar que queremos encender el teléfono entonces eso también lo tenemos que tener presente cuando los voltajes son fáciles de tomar solamente coloco una pinza del multímetro a tierra y la otra entonces en cada componente por ejemplo acá toco por este lado en el IC la línea abajo ahí debe aparecer el voltaje toco acá la resistencia debe aparecer el voltaje y toco acá la bobina o el filtro perdón y debe aparecer también el voltaje el voltaje en el filtro tiene que aparecer en ambos lados en un lado y al otro lado del filtro también ahí lo vemos esto me indica que entonces el voltaje está bien y que el IC está funcionando perfectamente y es el flash si alguno de esos voltajes fallara entonces puede ser el IC que está fallando que no está trabajando bien ahora vamos a probar si el botón de power está bien este es el botón este es el flash y para no desarmar nada y yo poderlo probar entonces voy a aprovechar que abajo están las resistencias que están en cada línea en serie entonces voy a tocar este punto y este acá y oprimo si tiene continuidad el botón está bien si yo pruebo y hay continuidad el botón le cayó humedad está sulfatado y está pulsándose involuntariamente solo tiene que tener continuidad cuando lo oprima de esta manera entonces toco esta resistencia por este lado toco la otra por este sector y oprimo solo cuando oprima debe de darme continuidad tienen que tener cuidado con las agujas porque pueden mover muy duro y dañar el flash ahí ven cuando oprimo entonces hay continuidad de resto no hay continuidad voy a tocar y no hay continuidad a no ser que ustedes toquen partes metálicas que hay por acá y piensen que les dio continuidad tienen que tocar bien para poder probar el botón ahí vemos el funcionamiento normal de un botón vamos a mirar la resistencia porque también si hay sulfato y eso se puede generar una resistencia extra que pueda haber en ese botón y entonces nos ayude acá tenemos el iPhone 6 Plus es igual el funcionamiento en el 6 entonces que tenemos acá tenemos un voltaje que es el que sale el IC de Power el PP1B8 al White que está por debajo de acá de la board al lado ahí lo recibe ese voltaje una resistencia 220K al otro lado la resistencia empiezan a salir entonces 900 milivolts o 0.9 volts casi 1 voltio entonces empieza a viajar y ese ese viaja entonces hace contacto con el IC de Power con el procesador y hace contacto con el filtro con un diodo y luego entonces pasa acá al conector cuando llega al conector llega entonces con este voltaje solamente estamos tomando estos 2.1.8 aproximadamente el voltaje que sale el IC de Power al otro lado la resistencia sale casi un bolso entonces mire lo que sucede para poder este teléfono encender cuando oprimimos acá tiene que ponerse un estado bajo un estado en 0 nosotros lo oprimimos y ahí el teléfono ya enciende aquí ya el teléfono enciende apenas lo suelto entonces deja de irse el voltaje a tierra o desaparece el voltaje bajo y aparece un estado alto en esa línea eso lo interpreta el procesador y el IC de Power para poder dar funcionamiento en este caso ya no hay un IC no hay un IC porque en el IC de Power no hay un IC exclusivo para la línea que tiene que ver con el encendido sino que esa línea entra al IC de Power el IC de Power hace la misma tarea que hacía el IC externo en el iPhone 5S ya lo tiene incorporado el IC de Power y por eso vemos que esa misma línea hace contacto con el IC de Power después de que del IC de Power sale el 1.8 sale a la resistencia de 220K vuelve y entra al IC que haría lo mismo que haría el IC externo en el iPhone 5S y luego pasa a la línea de encendido acá es el mismo funcionamiento ya yo vengo y pruebo yo desconecto entonces el flash el flash yo tengo una falla en el iPhone 6 6 Plus que no enciende yo quiero saber si la falla se debe al flash es muy fácil solamente tengo que hacer un corto entre la línea de encendido y una línea a tierra ahí ustedes pueden observar por ejemplo si yo toco a tierra la línea ven que el voltaje acá bueno se desconectó tiene que ser como una línea a tierra vamos a ver cualquier parte que sea negativa vamos a ver si podemos hacerlo acá ahí ustedes pueden ver el voltaje desaparece y eso lo interpretaría como que queremos encenderlo si el teléfono enciende cuando yo toque acá el positivo de power con tierra ya sé que es el flash si no enciende ya tendría que revisar el filtro revisar los diodos que no estén a tierra si el teléfono apenas inserta la batería enciende es porque esa línea está teniendo un corto a tierra debería analizar cada uno de los componentes entonces las soluciones o las opciones que tengo para reparar una falla de estajería la resistencia que sale del ICD power verificar si el voltaje al wise de 1.8 no sale el ICD power el ICD power está dañado yo tengo que quitar la resistencia y ver si el voltaje aparece porque si hay un corto después de la resistencia el voltaje desaparecería y yo creería que es el ICD power que está fallando entonces que es lo que tengo que hacer revisar que es lo que tengo que revisar ya sé que el voltaje del ICD power llega aquí a esta resistencia a esta resistencia si el voltaje no está acá de 1.8 apenas conecto la batería porque ese voltaje no necesita ningún botón para aparecer ese voltaje es permanente apenas inserto la batería acá deben de aparecer 1.8 si no aparece ese voltaje entonces o el ICD power no lo está enviando está dañado el ICD power se desoldó hay que resoldarlo hay que bajarlo y hacerle resbal y no le cayó humedad y esa línea se dañó o el ICD totalmente está perdido entonces tendría ahora quiero saber si es el ICD power o si es la línea retiro la resistencia y si el voltaje aparece acá no es el ICD power es algún componente que después de esa resistencia en la línea positiva del botón de power está fallando y yo analizo todo el componente todo el circuito ahora si retiro la resistencia y el voltaje no aparece todavía acá en ese lado entonces el ICD power es el que está fallando ahí si ya tengo la plena seguridad que opciones tengo la resistencia las más fáciles la línea completa revisar el diodo revisar el flash revisar el conector que esté haciendo buen contacto probar el corto entre la línea positiva encendido con tierra para ver si enciende y por último ya sería el ICD power el que tiene que enviar ese voltaje si todo está bien entonces la línea que va al procesador no está funcionando y ahí si ya sería una falla difícil de arreglar así como funciona el iPhone 6 Plus funciona el iPhone 6 normal ahí tenemos el iPhone 6 es igual el mismo funcionamiento el botón de power apenas lo obture los voltajes que tienen que estar presentes siempre van a ser los mismos este 1.8 aquí me marco 1.7 por lo impreciso que es este voltímetro pero un voltaje aproximado de 1.8 no se vayan a confundir porque estoy usando estos voltímetros es lo mismo que usar el multímetro acá en la escala de medición de voltaje continuo yo ya les expliqué sino que por práctica acá en el curso y para explicar mejor de una el comportamiento lo estoy haciendo así ya como tengo práctica entonces agarro unos hilitos y lo soldo para no estar tocando el cable que uso para hacer estos hilitos es el mismo de manos libres y le soldo ya un cable más grueso y lo conecto a veces al multímetro aquí a la punta del multímetro para no tener que estar tocando nada y poder cerrar el teléfono y poder comparar entonces es el mismo sistema el mismo sistema apenas yo oprimo el botón de power acá en la línea después de la resistencia aparece un estado bajo que le indica al procesador que hay que encender que hay que poner en marcha el teléfono así entonces funciona lo que tiene que ver con este teléfono para poderlo hacer funcionar luego ya aparece otra vez el estado alto que quiere decir que soltamos el botón acá cuando yo lo oprimo cada vez que lo oprimo entonces aparece estados bajos porque recuerden que yo puedo tener sostenido el de power y el de la tecla que es la de abajo y el teléfono va a hacer un reinicio forzado entonces todas estas cosas para eso las interpreta el procesador de cuántos segundos llevo con el botón si llevo 5 segundos va a encender si llevo 10 segundos y tengo oprimida la tecla home va a entrar entonces en otro modo para poder darme más opciones dentro de las configuraciones internas entonces todo depende de estos dos voltajes ya sabemos por el plan y con la explicación quién los envía ya sé qué voy a hacer en cada línea si no aparece el voltaje reviso qué pasa con cada componente con los diodos que están para proteger esa línea también con los condensadores que están para filtrar con la bobina que está ahí como un filtro también en serie en caso tal de que pase algo pues cuando yo oprimo entonces opone un paso a esa pulsación fuerte y deja pasar una pulsación suavizada por medio de él para poder entonces ser leída por el procesador en este caso todo depende de estos voltajes si estos voltajes no están nunca el procesador sabrá que hay un estado bajo para poderle dar encendido y un estado alto para no seguir haciendo un registro en esa línea ya los componentes los sabemos medir en la clase introducción expliqué también en la clase anterior expliqué cómo se miden los filtros los filtros tienen que dar continuidad lado a lado tienen que mostrarme alguna algún número bajo en la escala homiaje 0.3 0.4 0.7 un valor muy bajo en la escala homiaje que me indica también si está perfectamente funcionando ya sabemos medir los condensadores sin embargo ningún condensador puede tener continuidad tierra en ambos lados en estos casos el diodo tampoco si el diodo está sulfatado va a generar una fuga de voltaje a tierra y entonces generaría que acá de pronto no bloquee o que nos aprenda la pantalla solo del teléfono todo esto lo puede ocasionar esta misma línea bueno este botón también se prueba de la misma manera tengo que tocar aquí este punto que es el que tiene contacto al botón interno y el otro y cuando lo oprime me tiene que marcar continuidad en este caso es un poco complicado aunque no imposible poderlo probar acá montado tengo que hacerlo con la agujita sin tocar nada negativo para que no me vaya a generar ahí un corto o una mala interpretación entonces para poder probarlo bien tendría que tenerlo afuera y poder mirar si el botón está obturando bien si oprimo y los contactos del multímetro donde me dan la continuidad quiere decir que está bien si yo pruebo esos contactos y me dan continuidad de una quiere decir que entonces hay un corto en esa línea y ese puede ser una falla de que el teléfono no es lo que después de que enciende aquí cuando analizamos entonces ya lo que tiene que ver con la tecla home tiene el mismo principio que ya estuvimos analizando una línea la línea va a tierra una línea negativa y la otra línea que es la positiva que sería esta hace contacto acá a este punto del flash de la huella y ya entonces después de acá hace contacto con el flash de carga en el iPhone 5S aquí está la huella del iPhone 6 y el 6 Plus que es similar para ambos modelos podemos ver que también una alpista va a tierra a la parte negativa de la oar después de que hace aquí un recorrido y la positiva entonces llega hasta este punto acá a este filtro pasa al otro lado del filtro recuerden que los filtros tienen continuidad lado a lado entonces muy probablemente un jumper en caso tal de que no tenga el componente original puede solucionar en este caso la pulsación cuando tengo una falla de confirmación de la tecla K de la home entonces yo tengo que probar primero si no es la huella sino es el flash al cual la pulsación no está funcionando como se pues coloco el multímetro una punta acá la otra acá y oprimo cuando oprimo tiene que haber una continuidad tiene que darnos algún sonido si nuestro multímetro pues tiene sonido cuando mide continuidad si hace eso entonces no es el flash no es aquí el botón está funcionando sino que puede ser el flash si ya probé otra huella en este caso lo que es iphone 5s y iphone 6 si yo cambio una huella el teléfono va a encender va a funcionar pero no va a registrar huellas el problema está en el 6 cuando le de restaurar al sistema operativo si estoy probando otra huella entonces me va a dar error 53 y vamos a tener mucho cuidado con eso porque si usted le traen un teléfono para restaurar el sistema operativo lo primero que debe hacer es entrar a configuraciones a la al touch ID a la configuración del touch ID y mira si le recibe las huellas si aparece error entonces la huella no es la original y usted tiene que tener mucho cuidado porque puede que al momento de restaurar el sistema operativo le quede en error 53 no teniendo solución en este caso hasta que no se consiga la huella original aquí ya entonces vemos que en el 5S cuando la línea llega y toca el conector de la ovar lo hace aquí en este contacto aquí vemos que la tecla HON o la huella hace contacto en este flash en el flash del 5S y este mismo hace contacto aquí en este contacto número 6 del flash después pasa el conector de la ovar en el mismo contacto y hace su recorrido empieza en este caso contando 6 de aquí para allá dan la pista número 47 en el orden del plano esquemático yo hago seguimiento lo primero que va a encontrar es un filtro que es el que casi siempre se daña se desprende y ya la tecla no queda teniendo la continuidad y lo podemos solucionar haciendo un jumper probando si tiene continuidad de lado a lado si no tiene continuidad de este filtro ese puede ser el daño de que en este caso la tecla este ok no esté funcionando seguimos haciendo el recorrido pasa un condensador de 56 picojaradios y llega a un IC al U26 que es el componente que estábamos mirando hace poco y tiene acá la misma configuración una pista no tiene continuidad no tiene conexión acá en el medio hay una pista tierra por un lado recibe la línea que viene del flash y anteriormente del ok entonces llega y hace contacto aquí una resistencia de 392k y esta misma línea al otro lado de la resistencia hace contacto al IC como lo veíamos en este caso este voltaje tiene un nombre es la PPV8 SD-RAN es un voltaje 1.8 que lo envía el IC de Power aquí lo vemos el IC de Power lo hace contacto en M15 en el M16 y en el J15 tiene salida por este lado de esta bovina queriendo decir que si ese voltaje no estuviera yo tengo que mirar si algún componente a los que hace contacto está en corto y está bloqueando ese voltaje este voltaje alimenta muchos componentes como nosotros ya lo vi miramos en las clases anteriores al procesador por ejemplo lo alimenta por todos estos sectores que estamos viendo acá y a muchos componentes que hay dentro de la obra que al final de las clases vamos a ver cuando los voltajes son principales secundarios y la cantidad de componentes que pueden alimentar aquí es el mismo funcionamiento apenas oprimimos la tecla OK hay un estado bajo en la línea y esto le indica al procesador y al IC de Power que se está oprimiendo la tecla esta tecla es pues la tecla de regresar del menú esta tecla me activa de nuevo el teléfono si está en ahorro energía entonces aquí podemos mirar que la línea ya viene amortiguada hacia el IC de Power por este sector en el B521 y en el G4 y al procesador hace contacto a la línea AC5 acá lo podemos analizar para que ustedes puedan cuando tenga una falla poder solucionarla en este caso revisar primero que no sea el flash como lo sé ya tengo una herramienta para saberlo pruebo continuada desde aquí al flash y acá me tiene que marcar continuada si no da continuada el flash está añado si tengo ya práctica para hacer jumper puedo hacer un jumper desde este punto hasta este punto y soluciono el flash soluciono un flash original que eso lo podemos hacer ya si el si me marca continuada no es el flash ya es una falla aquí entonces desde el conector a los componentes relacionados hacia estos componentes ese componente es el mismo que aparece en el botón de power queriendo decir que yo tengo varias opciones para poder solucionar con S&C en caso tal de que tenga una bar para repuesto de igual manera pasa en el iPhone 6 acá vemos el conector ya está acá cerca a los conectores de display de tous de auricular aquí está el del el flash para el conector para el flash de la huella y hace el mismo recorrido aquí empieza por el pin número 3 llega una resistencia de 0 ohmio ya saben que la resistencia es de 0 ohmio es como un jumper que hay acá aquí no hay ninguna resistencia o sea lo que es llega acá pasa al otro lado de la resistencia sin ningún problema llega a este condensador de 27 pico faradios hace el recorrido llega entonces y hace contacto en el procesador en el valve número Y3 y también en el IC de power en la línea D21 y a esta resistencia de 392K este es el recorrido que hace esa línea del flash hace contacto aquí en este punto y al otro lado donde conecta la huella a este contacto yo puedo probar continuidad y mirar si es el flash porque estos flash son muy frágiles estos flash son muy frágiles y pueden dañarse fácilmente y dejar de llevar la continuidad a la línea en este caso la línea tiene un voltaje constante ahí en ese punto y cuando oprimo y uno esta línea con la parte negativa se forma un estado bajo aparece un estado bajo y esto le indica al procesador y al IC de power que hemos oprimido ese botón aquí podemos ver en el 6 plus el mismo mecanismo hace contacto también acá en este flash en el número 3 a una resistencia de 0 ohmios a un condensador de 27 pico faradios al mismo punto en el procesador y al mismo punto en el IC de power está la misma resistencia de 392K y acá también como en el iPhone 6 a este lado recibo un voltaje que es el que le está dando ese estado alto que estado alto le está dando con el voltaje PP1V8 ese de RAM le está dando ese estado alto a la línea de la tecla home en este sector queriendo decir que si yo tengo ya sabemos si tengo un error digamos aquí no me llega 1.8 yo tengo que analizar si este condensador no está en corto lo puedo retirar y probar si el voltaje regresa si no regresa vuelvo y soldo el condensador y reviso si acá la resistencia está apareciendo a este lado la resistencia tiene que haber siempre 1.8 voltios yo retiro la resistencia y si aparece 1.8 entonces algún componente de acá está en corto ya sea debajo del IC de power o debajo del procesador ya son fallas que son más complicadas sin embargo por lo general siempre es el filtro o algunos otros componentes entonces el 1.8 hace contactos actúa esta cantidad de componentes ya este voltaje es conocido el 1V8 SD RAM ya nosotros lo conocemos que en varias clases que hemos pasado alimenta muchos componentes que tienen que ver con diferentes funciones entonces ese voltaje está a este lado de la resistencia para darle un estado alto a la línea y que cuando yo lo oprima el procesador y el IC de power se pueda dar de cuenta así funciona todo así funciona también la tecla que tiene que ver con la de timbres que es esta que nosotros por un lado bajamos y subimos tiene el mismo funcionamiento una línea que va y le informa al IC de power y al procesador una línea que está dando un estado alto a una resistencia en este caso el mismo PPV8 SD RAM en una resistencia de 220K le da un estado alto a la línea y cuando acá se oprime la línea positiva con la línea tierra entonces hay una ausencia de ese voltaje que se llama un estado bajo y le informa al procesador y al IC de power que estamos seleccionando esa línea aquí podemos ver yo puedo probar continuidad para saber si es eso que está fallando entonces acá podemos analizar yo probo continuidades y si las continuidades están bien no es el flash ya me toca mirar si cuando bajo aquí hay continuidad y cuando subo deja de haber continuidad esto me indica que internamente está trabajando bien si no hace ningún comportamiento está dañado y tengo que cambiar el flash si hace bien el comportamiento y tiene continuidad estos puntos no es el flash el flash está bien ya tengo que revisar cada uno de los componentes vemos lo mismo un diodo que está protegiendo la línea un filtro el FL7 vemos a un condensador de 100 pico faradios y acá entonces ya entra a estos IC dándonos como opciones fáciles que sea la resistencia que sea el filtro que sea una mala soldadura que sea que esté la línea rota por eso cada punto me indica que de acá debe haber continuidad de aquí a acá debe haber continuidad de aquí acá debe haber continuidad si en alguna parte no hay continuidad yo puedo hacer un jumper y darle solución a la línea en sí todo el funcionamiento de las teclas de volumen por ejemplo acá tenemos las de volumen de iPhone 6 el mismo mecanismo una va a tierra y la otra trae la línea para que tiene un estado alto mientras yo no oprime apenas yo oprima el botón obtiene un estado bajo y esto le informa en este caso a lo mismo al procesador y al IC de Power que estamos oprimiendo quien da el estado alto a la línea aquí lo vemos de nuevo en esta resistencia de 100K un voltaje de 1.8 llega acá y pasa al otro lado un voltaje que le está dando un estado alto a cada línea y que cuando se oprime se desaparece y nos informa aquí por ejemplo esta que estamos mirando acá es la línea que tiene que ver con el botón de timbre y silencio acá me indica paso por paso a donde va haciendo conexión este punto acá es el flash del flash conecta a la board de la board entonces aquí lo vemos que hace un recorrido y llega a un diodo a un filtro ya sabemos que pasa de lado a lado acá se los puedo explicar con la línea que pasa de lado a lado llega a un condensador de 27 pico faradios luego pasa al IC de Power en dos contactos llega a este punto de la resistencia y también le informa entonces apenas yo oprimo la tecla de timbre o silencio se dan de cuenta a la vez dos componentes el procesador y el IC de Power porque ellos dos envían voltajes por ejemplo cuando yo coloco la de silencio ustedes notan que vibra esto lo tiene que saber el IC de Power cuando aquí el B un estado bajo en la línea B20 entonces envía un voltaje hacia el vibrador para hacerlo vibrar que es lo que nosotros nos damos de cuenta que está seleccionando correctamente la de silencio todo esto sucede para poder entender cada uno de estos comportamientos la línea de subir volumen acá lo vemos son los botones que están a los lados los dos comparten la misma tierra todos los botones los vemos que son iguales un punto a tierra y el otro va en una línea directa hacia el procesador o hacia el IC de Power aquí lo vemos por ejemplo cuando oprimimos una tecla creamos una creamos una orden de detección de que algo sucedió entonces apenas pulsamos como le llega esa pulsación al IC de Power y al procesador entonces nos presta atención porque sabe que el usuario quiere cumplir alguna función entonces activa la pantalla ya lo desbloqueamos y entramos para nosotros cumplir lo que queremos hacer entonces la tecla de bajar volumen hace contacto en el flash en este punto y acá en el botón en este punto en el flash acá en esta línea dándome las opciones de yo poder probar continuidad aquí yo meto el multímetro con una aguja acá y pruebo continuidad si acá tiene continuidad el flash está bien algo está sucediendo en la línea vemos los mismos componentes vemos el filtro el condensador y el diodo y la línea llegando a los mismos componentes al IC de power y al procesador y vemos acá también ya una resistencia de 100k recibiendo un voltaje de PPV8S de RAM para darle un estado alto así se cumple en cada uno de ellos tenemos el iPhone 6 el botón de timbre y silencio y las teclas de volumen el mismo mecanismo todo lo que les expliqué ahorita como les expliqué lo del botón de power así funciona todo esto entonces es una clase muy sencilla y que van a tener una gran cantidad de planos para poder diagnosticar y poder entender cómo funciona cada una de estas cosas aquí vemos la del iPhone 5S la línea del botón de volumen acá los podemos ver esta aquí yo coloco el multímetro una pinza acá y otra acá y oprimos si hay continuidad el botón al menos el interruptor está bien ahora agarro y quiero saber si el botón tiene continuidad toco el multímetro acá y el otra punta acá si tiene continuidad la línea está bien si no tiene continuidad esa es la falla ya no busco ningún otro problema encargo el flash si no puedo encargar el flash y quiero repararlo puedo hacer un jumper de acá a acá con un cable para poder tener solución si después del flash entonces pasa aquí al conector de la oar del conector de la oar acá me indica cuál es la tecla de subir volumen tengo una falla la de bajar volumen funciona la de subir no entonces voy a revisar qué pasa con el filtro con el diodo con el condensador ya sé que ni el diodo ni el condensador tiene que tener continuidad a tierra en ambos lados solo en un lado este diodo tiene continuidad a tierra acá y este condensador acá la otra línea está pegada a la línea de subir volumen y ella entra al procesador entra al IC de power para darles esa información en este caso este mismo plano aprovecha y les hice la del vibrador acá entonces vemos tengo una falla de vibrador la misma función una línea va a tierra que es esta llega aquí el conector y el conector entonces se conecta a tierra y entonces queda una línea principal que es la línea positiva del vibrador hace todo este recorrido en el flash entra a este filtro pasa a este otro lado pasa atraviesa el filtro llega a este otro lo atraviesa y entonces llega aquí al flash para poder entonces hacer contacto con la oar después de que hace contacto con la oar empieza a viajar por lo mismo por un diodo por un filtro lo atraviesa tiene otro condensador este está como protección este filtro lo atraviesa por el medio pasa toda esta misma pulsación llega aquí a este condensador y acá llega otro diodo llega otro diodo y de aquí pasa al IC de power el IC de power es el que le envía el voltaje y activa y activa el vibrador el procesador le ordena quiero que encienda el vibrador y el procesador por esta línea envía un voltaje y el vibrador funciona aquí podemos analizar esto es lo que les estaba explicando ahorita para la prueba en este caso para mirar si el botón está bien si el botón tiene continuidad así como probamos este probamos cualquier otro botón le ponemos los contactos y entonces le hacemos revisión de lado a lado vamos a ver en práctica el comportamiento de la tecla de subir y bajar volumen aunque es igual pero para no dejar alguna duda para eso empleo este voltímetro esto lo hago es porque puede unir como aquel día 20 en este caso 3 pero es un voltímetro es algo que lo consiguen pues acá en Mercado Libre lo consiguen en Ebay lo consiguen en Aliexpress un voltímetro él funciona creo que alcanza a funcionar hasta con 3 voltios de 3 a 5 voltios donde está el positivo pues ponemos el positivo hasta con un cargador de celular lo pueden encender primero primero que lo tenemos que encender para que pueda determinar los voltajes entonces aquí ya lo tengo encendido está encendido con 5 voltios que es lo que tengo acá en la fuente creo que hasta con 3 voltios ah no este alcanza con 5 voltios a trabajar bien algunos trabajan hasta con 3.3 cualquier cargador va a poder encender ese voltímetro y me queda esta pinza para yo medir voltajes entonces que es lo que yo estoy haciendo yo estoy agarrando un cablecito estos que ven los manos libres los soldo acá a la punta y la otra punta la soldo al punto donde quiero probar esto es para poder cerrar el teléfono y poder mirar los voltajes entonces como algunos me han escrito que se les hace difícil poder soldar en esas resistencias tan pequeñas pues en realidad lo estoy haciendo con el microscopio a ojo no creo que fuera capaz ya que la resistencia y los condensadores de los iphones son un poco más pequeños entonces vamos a mirar como hago yo para poder soldar un cable allá y poder tomar la medida lo que hago es utilizar flus 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 orgánico eso es para ayudar a fundir mejor la soldadura uso estaño lo coloco acá este estaño las puntas estaño las puntas del cable vamos acá tratar aquí estaño las puntas de los cables que queden bien estañaditas primero ahí ya cambio de color ya me quiere decir que recibe estaño estaño esta otra aquí pueden observar entonces ya las tengo estañadas ahora soldo una punta acá al cable este cable trae un poquito de estaño ahí si no trae pues le aplico estaño la soldo acá listo ya lo tengo soldado acá ahora tengo que soldarlo al punto en que voy a probar entonces vamos aquí a hacer yo mantengo limpiando no soy capaz de trabajar si no limpio el cautín lo puedo limpiar 100, 230 veces en el día como esta espuma no lo desgastan me cuida mucho la punta por varios meses entonces vamos a probar aquí a donde vamos a hacer la prueba vamos a mirar primero en el plano voy aquí a a tratar de mirar en el plano primero donde hace contacto la de subir volumen y vamos a analizar el plano me dice que la tecla de subir volumen hace contacto aquí a este punto acá del flex ahí es donde voy a soldar el cablecito voy a untar de un poquito de flus un poquito de flus ahí en ese punto solo un poquito que la pista agarre un poquito ahí y ahora voy a tratar de soldarlo ahí como ya tengo estañado va a ser más fácil a que no lo tuviera estañado mantengo limpiando la punta la punta una punta normal de las que traen las estaciones de soldadura en este caso yo uso una similar a la Q702 son las más económicas que existen para para trabajar lo que es el servicio técnico por ejemplo ahí ya soldó ahí ya quedó soldado que dice sostener el cable sin temblar sin mover y solamente tocar la parte de arriba no necesite ni más estaño pero si use flus orgánico si no uso flus no soy capaz de soldarlo entonces ya tengo ahí esa punta ahora lo que pasa es que para poder tomar el voltaje la pinza tierra también tiene que estar a tierra en la bobar entonces necesito un cablecito que haga conexión a tierra o si tengo un caimán tengo un caimáncito lo puedo tocar acá tierra y ahí lo tenemos entonces cuando nosotros le damos subir volumen podemos ver que hay un estado bajo aunque esto sucede cuando lo voy a hacer lo oprimo una sola vez pasa por unos pequeños segundos pero el procesador y el IC de Power se dan de cuenta de este llamado a la tensión y de esta orden que estoy tratando de generar igual pasa con la tecla de bajar volumen con la tecla de Home la tecla de Home la tecla de Power como ya lo hemos mirado pero a diferencia de la tecla de encendido esta tecla esta tecla entonces está activa sólo cuando el teléfono está encendido ahorita cuando el teléfono termine se apague se va a desaparecer el voltaje y va a volver a aparecer sólo cuando le dé otra vez a la tecla de encendido vamos a esperar acá que termine de apagarse el sistema el sistema deja de dar pantalla pero el sigue unos voltajes trabajando ahí lo vemos está en 0 voltios cuando yo le doy al botón de Power activa de nuevo los voltajes activa el voltaje de la tecla porque resulta que la tecla de Power tiene esos voltajes ahí iniciando pues porque necesita informarle al procesador pero estos voltajes que no se necesitan para ahorrar energía mientras no está encendido no los está alimentando igual la tecla Home también debe tener ese voltaje porque recuerden que hay un comando que es oprimir el botón de Power y la tecla Home sostenido para poder cuando lo vamos a conectar en modo FU y otras configuraciones acá vemos cuando le doy al botón me muestra el estado bajo pero sólo cuando usted ve el bloqueado es que va a cumplir con su tarea ya estos sistemas de programación en su software que hacen esta función que aunque está funcionando cuando está bloqueado no me está mostrando nada en la pantalla así funcionan todas las teclas que hemos visto con un voltaje que le permite tener un estado alto y que cuando le damos Power nos presenta un estado bajo cero lo cual le indica que estamos seleccionando algo así funcionan todas y eso es lo que nosotros debemos de tener presente así hemos soldado este cablecito para poder tomar el voltaje a ver si estaba funcionando y sin ningún problema bueno el teléfono ahorita no me quería encender antes de hacer la prueba porque como estábamos probando hace rato desconectando y conectando varias veces el cable para poder mostrarles el comportamiento real la bobina se me había desconectado en este caso no tiene la bobina pero tiene un jumper esto es lo que lo que pasa si no tiene la bobina nunca va a encender aquí les voy a mostrar mejor para ver si pueden analizarlo pueden comprenderlo aquí está el jumper que hice acá era donde iba el filtro y he hecho el jumper muy fácil demasiado fácil lo he hecho como expliqué ahorita agarro estaño primero el cable estaño primero el cable lo estaño lo estaño primero y entonces luego de que ya he aplicado flux ahí en la pista esto lo tengo que ver con la batería desconectada para no generar ningún problema ahí ahí pueden ver por ejemplo la pista ahí acabé de retirar el jumper que tenía no sé si lo pueden observar bien vamos a ver si puedo hacerlo un poquito mejor entonces coloco el cable ahí sin ningún problema coloco el cable vamos acá a buscar una buena posición ya que es un poco complicado grabar y mostrarles y hacer el trabajo pero vamos a tratar aquí aquí por ejemplo sin mover el cable tengo que tratar de dejarlo ahí y con la punta bien fina y bien limpia solamente lo toco solamente lo toco que a que temperatura lo hago yo lo hago a la máxima temperatura yo no me coloco a graduar acá el multímetro el cautín perdón yo lo hago a lo máximo ahí lo pueden ver acá de hacer el jumper corto esa pista la corto porque es muy débil esta soldadura y si quedó bien entonces debería encendernos acá cuando le dé al botón de power vamos a ver si esto se cumple aquí debería de encendernos si me quedó hecho el jumper bien ahí lo vemos encendiendo sin esa bovina no enciende no funciona así el botón y el flash esté bien así puedo jumpear las bovinas y lo he hecho con el cautín a la máxima temperatura ahí me muestra esta raya porque tengo desconectado el tows y lo hago acá mantengo constantemente limpiándolo el cable que uso es el que viene dentro de los manos libres de colores y para saber si el problema de la tecla es el flash entonces nosotros podemos entrar a cualquier aplicación y hacemos contacto ya sabemos que la segunda de acá es la que hace contacto y esta de acá es tierra si yo las toco todas dos ustedes ven que ahí se devuelve al menú si lo mantengo presionado entonces me da la opción si lo hago rápido me devuelve si lo tengo bloqueado y oprimo ahí se activa de nuevo entonces así voy a poder saber y determinar ahí debe aparecer un voltaje vamos a ver que voltaje es el que tiene que aparecer en este caso yo lo puedo tomar es muy fácil acá entonces lo puedo tomar con el multímetro la escala de medición de voltaje coloco una pinza tierra esto es borde de acá es tierra y el de acá entonces sería el punto que tengo que probar ahí vemos me aparece 1.6 voltios y cuando está activo vamos a ver que voltaje aparece ahí vemos el mismo voltaje ese voltaje alto ya sabemos quien lo entrega y para que está ahí para poder que cuando se oprima se vuelva un estado bajo y pueda ser interpretado entonces ahí podemos analizar que el flash está bien que el voltaje está llegando y si no funcionará la tecla ON entonces ya sé que es la huella la tecla ON la que está añada el voltaje solo está presente mientras se está encendiendo el teléfono y mientras se está encendido cuando está apagado no aparece ese voltaje o por ejemplo cuando desconecto y conecto la batería y yo voy a probar el voltaje el voltaje está ausente y solo aparece cuando ya el teléfono ha encendido ahí se está descargando todos los condensadores aparecen unos voltajes ahí pero es mientras descarga todos los condensadores que están en esa línea así entonces funciona esto y nos ha quedado muy claro todo lo que tiene que ver con los botones con la tecla ON en la parte de donde oprime porque la tecla o la huella es otra clase que vamos a ver exclusiva donde vamos a tratar todo ese tema entonces espero que toda esta información les haya servido que ahora ya puedan saber cuando es el flash o no es el flash y puedan determinar muy rápidamente alguna solución que es el flash eso no es el flash